Santiago Rodríguez, una de las provincias de la República Dominicana que se encuentra en el noroeste del país, nombrada así por el héroe de la Restauración General Santiago Rodríguez, y residía en Sabaneta, actual capital provincial. Fue creada en 1948 y era un municipio de la provincia Montecristi, antes de ser elevada a la categoría de provincia. Límite al norte con la provincia Montecristi y Valverde, al este con la provincia Santiago, al sur con las provincias San Juan y Elia Espina, y al oeste con la provincia de Ajabón. Se encuentra dividida en tres municipios, San Ignacio de Sabaneta, municipio Cabecera, Monción y Villa Los Almásticos. En el norte de esta provincia se encuentra la Sierra Zamba, y al sur la Cordillera Central. Esta provincia es productora de cazabe artesanal, mambá o mantequilla de maní, y raspaduras de naranja o dulce envuelto en yagua. La única actividad económica de cierta importancia es la agricultura. Hay pequeñas agroindustrias, especialmente la del cazabe en Monción. La provincia de Santiago Rodríguez es la más rica de las provincias noroestanas, en cuanto a cuencas hidrográficas y variedad climática se refiere. En su territorio nacen tres de los más importantes ríos del país, que son Mau, Artí Bonito y Guayubín. El río Mau es el más largo de los afluentes del río Yaque del Norte. Nace en plena cordillera central, y durante su recorrido sus caudalosas aguas son aprovechadas en la presa de Monción, el lago artificial más hermoso que posee la isla y el Caribe. Durante su travesía atravesa paisajes de gran belleza natural paisajística, incluyendo uno de los bosques de pinos más extensos del país. También encontramos el río Guayubín, que nace en la Loma de los Chaves. En la cordillera central, sus cristalinas aguas van formando pozas de gran belleza, así como una serie sucesiva de piscinas naturales ideales para los turistas nacionales y extranjeros. Y finalmente el río Artí Bonito. El río Artí Bonito es el río más largo y caudaloso de las Antillas. No obstante, su recorrido es corto en esta provincia. Nace en la cordillera central Loma de Guano, en las cercanías de Nalga de Maco. Aunque el turismo no se ha desarrollado, como en otras zonas del país, la provincia posee un enorme potencial especialmente ecoturístico debido a la alta calidad que ofrecen sus paisajes de montaña, ríos y clima templado, libres totalmente de contaminación y rodeados por un entorno de aire limpio y puro. Sus principales atracciones, aparte del cultural, son las montañas, cuyos paisajes son semejantes a la zona de Constanza y Jarabacoa. Una visita al inmenso parque nacional Armando Bermúdez deja literalmente muda al visitante, que en el sentido estricto de la palabra. Es un lugar idílico, hermoso y natural, donde solo el suave murmullo de los pinares, el cantar de las aves y el sonido de las cascadas acompaña al visitante. También está Nalga de Maco, la zona que rodea el Parque Nacional Nalga de Maco, es difícil describirla con palabras utilizando el adjetivo apropiado. La belleza del área y la riqueza faunística, especialmente de aves, hacen de este lugar uno de los ecosistemas más ricos del país. Numerosos torrentes y saltos de aguas acentúan la belleza paisajística que posee el parque y sus alrededores, conociendo lo nuestro, porque el que nos conoce, no va.